Fábricas virtuales contra errores reales fundada en 2004, contribuye al diseño de prototipos, nuevas líneas y plantas, al igual que a la adaptación de las que ya existen la compañía valenciana IT8 reproduce entornos laborales para prevenir fallos y establecer rutinas eficientes de trabajo Valencia. Los experimentos en casa y con gaseosa, recomendaba Epchenidors a un joven que vertió el contenido de una botella de champán al intentar abrirla de una forma original en una fiesta. Eso es precisamente lo que hace la empresa de ingeniería valenciana IT8, asociada al clúster de la automoción, Avia, y que está en el corazón de los grandes fabricantes de vehículos con el desarrollo de sus proyectos de digitalización. Su trabajo consiste en reproducir en un ordenador toda una fábrica y determinar, desde los movimientos de suministro, hasta el nuevo diseño de la planta, pasando por los movimientos de los robots y la colocación de los operarios. Todo en un entorno virtual donde los errores no se pagan. Constituida en 2004, con esta empresa cuentan firmas como Grupo Volkswagen para su marca SEAT, Audi o Skoda, Ford o Tesla con el objetivo de que contribuya al diseño virtual de prototipos, diseño de líneas y plantas o para los nuevos lanzamientos y los cambios que deben realizarse en factorías completas. El grupo Volkswagen, Ford o Tesla cuentan con ellos para echar sus plantas de producción un avecizado, digitalizado y comprobado se pasa a la realidad y con ello a la ejecución del proyecto. Esto es, en síntesis, lo que hace IT8, para fabricantes de vehículos y proveedores de nivel 1 en todo el mundo y esto es parte de lo que mostró con su participación en La primera feria de la innovación del sector del automóvil que hizo Avia y en la que se pudo ver una muestra de todo el encial innovador del sector de automoción en la Comunidad Valenciana. Robots colaborativos, vehículos autónomos, aplicaciones de móvil donde se controla la fábrica, integración de líneas, todo aportaciones de empresas valencianas al sector de la automoción nacional e internacional. En el caso de IT8, su director general, Salvador Sapiña explicó como, desde la empresa podemos ayudar a las grandes compañías a diseñar y rediseñar sus productos e instalaciones, pero también tenemos la capacidad para ejecutar los proyectos porque contamos con ingenieros mecánicos, eléctricos, programadores e instaladores que pasan del entorno virtual al real. Somos capaces de hacer todo el proceso incluida la puesta en marcha de la línea de producción o de la planta entera. La industria de la automoción en la Comunidad Valenciana representa el 15% de su PIB regional. El sector cuenta con una planta de producción de vehículos y más de 130 empresas proveedoras caracterizadas por la multilocalización y ocupa a más de 25.000 personas de forma directa. La asignación de nuevos modelos a la industria española junto con la recuperación del mercado ha provocado un impulso de la facturación de fabricantes de vehículos estimada en 53.700 millones de euros en 2016, y en el caso de fabricantes de componentes ha llevado la cifra récord a 34.000 millones de euros. La automoción ha vivido una de las mejores recuperaciones en el empleo de la industria española, con la creación de más de 38.000 puestos directos de trabajo durante la crisis por parte de fabricantes de vehículos y fabricantes de componentes, fruto de mantener la flexibilidad y productividad sin mermar el coste laboral. También ha sido determinante la decisión de invertir en áreas clave para la competitividad como son la innovación y la digitalización hacia la industria 4,0. En 2016 se produjeron en España más de 2,8 millones de vehículos con un crecimiento del 5,6%, prácticamente el doble que la media europea, que es del 3%. Esta industria ha presentado una recuperación más acelerada que la del resto de productores europeos, gracias al aumento de la eficiencia en las plantas, la intensificación de la productividad y las exportaciones. En el caso valenciano, Avia agrupa a 101 empresas, donde el 21% es Tier 1, proveedores directos a la planta de montaje, el 22% Tier 2, proveedores de los anteriores, y un 10% está formado por proveedores de nivel 3, proveedores de los Tier 2. El resto son ingenierías, empresas de logísticas, socios tecnológicos y consultores con estas cifras es la entidad de mayor representación del sector industrial de toda la comunidad. De este modo, ha pasado a representar a 29.800 personas, el 10,6% del empleo industrial, y una facturación agrupada de cerca de 12.500 millones de euros, lo que supone el 11,8% de PIB regional de la Comunidad Valenciana.